Hoy arrancamos en el mes del Chagas. Si vamos a tener una mirada integradora, está bueno saber cómo se transmite, pero también cómo no se transmite. Y no se transmite ni por tomar mate, ni por darnos un abrazo o un beso o darnos la mano. No se transmite por relaciones sexuales y no se transmite a través de la lactancia. Al rascarse, uno lo que hace está haciendo que ingrese el parásito por la lesión. De esa manera, una persona puede contraer el parásito. Y este llamado, un poco, de esta jornada y todo, es decir, bueno, usamos la creatividad. Convoquemos a la gente a pensar en Chagas, pero de otro tipo de mensaje. Yo soy cardiólogo y profesor de cardiología. Y hace casi 30 años tenemos un ambulatorio que atiende a los pacientes que tienen la enfermedad de Chagas. Yo vengo de, como les digo, de España, de Valencia. Y allí, en España, ya tenemos cuatro asociaciones que estamos trabajando también con todos estos afectados. Nosotros apoyamos y esperamos que ustedes todos aquí también, en sus profesiones, en el futuro, puedan contribuir para que nuevos derechos, nuevas leyes, puedan defender las personas. Así, necesitamos dar voz al paciente. Ahí ella viene y dice, no, ellos tienen voz. Nosotros necesitamos ampliar la voz del paciente. Entonces, a cada vez, Mariana, a gente aprende más con vosotros. Muchas gracias. Pero espero que Dios a los que yo consiga caminar. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Las campañas, en realidad, que se han hecho durante todos estos años a través de los organismos públicos, siempre han apuntado a relacionar el mal con el Chagas. Y que el paciente es siempre paciente, nunca portador. Hay una confusión entre lo que es tener Chagas, ser enfermo, relacionar al Chagas necesariamente con la muerte. Muy poca información en las campañas de discusión que se hace. Gracias por estar hoy compartiendo este momento con nosotros, tan importante, cómo es la presentación de este libro, que es especial, por lo menos, para los que formamos parte de él. Lo primero que se me ocurrió es decirnos gracias, porque necesito todo el equipo. Porque mi trabajo terminado es porque había una idea, mi trabajo de equipo, mi belleza de trabajo, y se llegó al final de aquello en lo que uno pensó en aquel momento y no trabajaba. Quiero contarles que estamos muy felices, que tenemos un orgullo enorme de estar hoy acá en la presentación de este libro, que además es nuestro libro. creo que refleja parte del interés del libro y del libro y de todo el trabajo que hacemos desde el grupo que es empezar a derribar algunos mitos algún tanto discurso oscuro e impreciso que hay en torno a la problemática de Charles para darle color desde este lugar desde el lugar de las propuestas, de lo positivo sin olvidar que estamos frente a un problema grave me ha gustado estar personalmente pero bueno, por suerte la tecnología nos permite acercarnos de esta forma y hay alguna gente que hace textos y como no saben, termina el texto, tiene todo redondito y le queda un lugarcito así, un centímetro por un centímetro ¿qué le podemos poner acá? ¡Ah, hace un dibujito! bueno, esa frase es una frase infame que yo abullezco y no es el caso de este equipo maravilloso quedate tranquilo, Mariano nada más, por eso me sentí la problemática de Chagas sigue siendo, creo yo, una cuestión un tanto relegada y por eso estoy contento de estar aquí y de aprender con ustedes todas estas cuestiones siempre que hay una afectación al derecho a la salud existe la obligación de los estados de satisfacción si se fijan, políticas de fondo vinculadas a una problemática deben ser cumplidas y si no la cumple la provincia la tiene que cumplir la nación ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.